bienvenido gente a un nuevo vídeo pues mi compa parece que se puede venir la tienda de gangas quédate en este vídeo a ver si se viene comenta y muchísimas gracias por el apoyo le agradezco un montón y pues día 25 de abril así es compa no sé quédate aquí la ila y la y revienta se la de mi compa y pues muchísimas gracias por el apoyo de tiktok aquí en los vídeos la neta pues hay que darle compa hay que darle diario la info necesaria para que tú estés informado antes que todo bro y pues así vamos a estar ok recuerda si quieres comprar millones de gemas diamantes cuentas recomiendo compa visconde o el jefe el conde no entonces acelerador y todos los movimientos alterados ok estamos con la expedición salió al lado pay to win pero salió esta parte del día del trabajo en los reinos bro a caray compa vamos a ver perdón sudor y gloria va a empezar el 28 de abril bro así el 28 de abril hasta mayo va a empezar el domingo gente el domingo hasta el una semana hasta el otro domingo a domingo bro no una semanita entonces gracias por otro año duro trabajo ayudando a nuestros reinos a florecer creo que es día del trabajo estos meses lo falta después de esto tiene que venir algo días de las madres pero se termina esto tiene que llegar algo entonces ya más o menos vamos viendo acceso diario monedas de artefactos ok el 28 al 2 de mayo va a estar completas misiones de gremio recursos y monedas unificación de emisiones para que vayan ahorrando para el papiro carnal ayuda triple así es pues agente de m y m m m mas m mas o menos va a tocar reclutar en esas fechas y nos va a tocar migrar no cada vez que migramos reclutamos a la vez entonces es posible que en esa fecha es un amor muy grande se vayan ahorrando estas monedas carnal de esos que están nuestros grénie los de 4 los de 5 ok se viene esto que yo pienso y siento que puede ser la tienda de gangas pero puede ser otro evento también entonces dice llega un evento misterioso estate atento el talón de vento y no te pierdas esta oportunidad de conseguir recompensas interesantes si te das cuenta dura tres días mantiene entonces es posible puede ser comenta compadre viene la tienda de gangas así la mapa el título nuevo evento será la tienda de gangas llegará a la tienda de gangas a ver cómo le coloco mi compa entonces amable candela carnal y luego hay que ahorrar la gema es lo más acelerador es hay que ahorrar todo porque a veces se viene se puede venir después de esto otro evento por el día de las madres pues el de acelerar me entiendes de 120 entonces yo no lo miro porque hiciera subiendo tu poder de fuera dijo aquí las tiendas de gangas duran entre dos a tres días entonces posiblemente sea una de ellas y ese día el 2 de mayo vamos a subir un vídeo aquí informándole con 150 de 200 live para subir ese vídeo compa y esto es la informado que todo lo demás ok dice que tu recompensa de tus esfuerzos con la bonificación de transmutación donde podrás disfrutar transmisión más rápida de esencias oscuras y pero de todo esto lo único que nos interesa es esto y hay que ponemos las pilas de relacionadores ahora el gema ahorrar de todo así que desde hoy 25 de abril van a encerrar todo no se gaste nada 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 comparte este vídeo dile tu compa subió un vídeo rey fernando compártelo tu gremio no se gaste nada compa así es tu gremio porque voy a ver ese vídeo así dile pero sería un montón me estornudando y lo siento no creo que se escuchara bueno mi compa pues ya sabemos que se puede venir una tienda de gangas no lo sé puedo estar 60 por ciento seguro 50 50 o puede ser algo más nuevo sinceramente a como lo leo yo a como lo he leído otras veces a como ha salido ha sido la tienda de gangas y ya es hora de que salga dirige las fechas más o menos cada empezando el mes o fin de mes entonces no sé ríos no lo sé ríos no estoy confirmando estoy dejándosela a ustedes compa me entiende tú sé a darle candela pero revienta los lagos compa revienta ayuda pues entonces para que le llegue más gente y se entere para que ahorre porque a veces me dice rey no dijiste nada compa estoy avisando una semana que ahora aceleradores que ahorres todo mucha gente no se viste el vídeo si lo subí aquí está la prueba carnal y todo eso de tiktok andan en directo si vayan a ver ese vídeo cabrones entonces muchos se van a enterar ahí viendo el tablón de eventos pero a veces ni mira ni eso a veces que yo y no hago el vídeo de noticias o así por eso les informamos compa porque me dice mucho pues porque estuvo si ya sabemos alguno compa o hay gente que no se entera menos que miren mi vídeo y muchas veces están esperando mi vídeo para ver cómo hacerlo y muchas gracias a raza la neta se la vienta macizo que apoyó de esa forma muy agradecido compa un saludo a solorio ricky que le dimos el premio fueron el ricky otro no me acuerdo cuál fue otro ganador que le dimos los premios hispano saludazo a mi compa pues venir un bocón dice pues dale duro mi compa hispano no te dejes los bocones siempre va a ver yo tengo ocho años imagínate la boca bla 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 todo lo que he visto todo lo que he escuchado rosas de guadalupe yo por eso soy r4 aquí y por eso soy r4 en m más m porque yo a los tóxicos a los habladores pues le damos cuello le expulsamos pero queremos algo que no que llegue a la gente y quiere agarrear a gusto que era pues comentar con la raza y le agradece ha habido mucho apoyo con mm1s estamos reclutando t4 mi compa entonces aquí se recluta t4 en el grande que estamos ahorita t5 entonces me voy a checar ahorita a controlar la situación a ver si veo algo medio raro ya saben si alguien se anda portando mal o me llega algo lo expulsamos directamente compa hablamos con él y si no dará el rollo pues entonces por qué porque es un gremio de guerra y que queremos guerra no no habladuría compa me tiene entonces así tratan de de ver sus gremios también es un consejo que le doy tenía mucho daño jugando y de repente se hacen rosas de guadalupe déjalo pero ve secando de esos que se andan portando mal lista negra compa bueno pues me pongo raro también ya que nada muy gastón nos ponemos a agarrar acelerador de gemas de todo bro de todo pero más que más pónganse de ir a cacerías pónganse también aprovechen la la con la efe jefe compa no entonces hay que darle candela bro muchísimas gracias vuelvo a repetir y la ilai la ilai la en otro vídeo raza adiós